buen día gente en esta ocasión les voy a enseñar lo que adquirí para hacer un poquito los vídeos y para trabajar más cómodos es un elevador para moto cuatriciclo hasta 450 kilos vamos a ver el resultado que me da en el uso pero desde ya les digo que es de muy buena calidad es muy robusto tiene lo que son las ruedas son de acero no son de goma ni de plástico ni nada nada de eso así que bueno en principio la calidad parece muy buena tiene unos ganchos para poder amarrar la moto si la queremos sujetar y bueno la altura también levanta bastante alrededor de 50 centímetros pero también tengan en cuenta que le podemos poner unos tacos arriba y demás para que nos levante más la moto hago este vídeo porque la verdad que busqué mucha información en youtube y demás y no encontré ningún vídeo mostrando algún elevador de motos después ya nos vamos a los tipo camilla tipo cama que levantan la moto desde las ruedas pero bueno el costo es muchísimo más alto esto no es un costo muy alto alrededor de 150 dólares y bueno y vamos a ver qué resultado me da les voy a enseñar cómo queda en la moto está diseñado para colocarlo bajo el chasis tenemos que ver la mejor posición que lo podemos colocar teniendo en cuenta la muleta el chapón que tenga la moto y demás le podemos poner tacos ahí como les indicaba para dar más altura y si no directamente vamos elevando y vamos a poner luego la moto derecha cuando llega a la posición y la vamos a subir ahora voy a cortar para no perder tanto tiempo y les muestro bueno ahí voy subiendo con la mano con el pie lo podemos hacer y va a ir subiendo voy a cortar para subirlo a tope y ver cuánto nos levantan las ruedas en este caso por la posición que lo coloque me subió más la rueda trasera que la delantera me habrán quedado unos 15 centímetros del piso 20 y la rueda delantera quedó a unos dos o tres centímetros pero bueno si no le podríamos poner un taquito ahí adelante para que levante más incluso cuando ponemos el elevador tenemos mucha distancia al chasis de la moto ahí le podemos poner también un taco para que luego después la moto levante más hasta ahora muy conforme muy cómodo para trabajar y bueno más adelante con el uso veremos qué resultado da espero les haya gustado mi vídeo fue para que busque información de esto que encuentre algo por lo menos sobre los elevadores que hay disponible muchas gracias por seguirme en el canal cualquier duda me la dejan en los comentarios y